Vota por el PRD Cuarto Distrito Federal Tienes que elegir ¿Cómo te frenan todo? Para empezar, ¿qué rollo para sacar una licencia? Me tardé 15 días para poder sacar la licencia Y los retenes parando cada rato Y a los 2 kilómetros allá hay otro reten y me vuelven a parar Me paran 5 veces en el día El mismo gobierno no te deja que tú honestamente vayas y tengas un empleo Justamente señor, eso es lo que tenemos que mejorar y optimizar Que no se vuelva una burocracia Tenemos que incentivar el autoempleo Tenemos que incentivar esto que en otros países le llaman la economía naranja Votaremos por Lolita Por Lolita Por Lolita Por Lolita Por Lolita Y el sol volverá a brillar Votaremos por Lolita Por Lolita Por Lolita Por Lolita Por Lolita ¡Gracias!